Este camión fue presentado el año pasado en Brasil, donde ustedes estuvieron presentes y luego del sensacional lanzamiento en junio del año pasado aquí en la Argentina, por primera vez está en Expo Agro. Lógicamente no podíamos estar ausentes en esta mega muestra para que no solamente el hombre del campo, sino las distintas actividades comerciales y económicas del país lo puedan conocer, como bien dijiste vos, de cerca. Las características principales del camión son el confort que posee ahora, ya que tiene una cabina montada sobre cuatro puntos de suspensión completamente independiente del chasis, un cómodo acceso a la cabina, un asiento con ocho tipos de regulaciones, inclusive montado sobre un sistema de suspensión neumática, un tablero totalmente ergonómico y por primera vez está saliendo con una cabina dormitorio original de fábrica, que era lo que tanto pedía el mercado argentino en la línea de Ford Camiones. Estamos mirando la nueva Ranger, que bueno, más allá de la nueva trompa, la nueva nariz, individualmente debe contemplar más beneficios y más virtudes para este vehículo. No, por supuesto, es un producto completamente nuevo, un producto global, se va a hacer en tres plantas en el mundo, una de las tres plantas es Pacheco aquí en Argentina y desde esas tres plantas se va a vender a 180 mercados, así que la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de que una de las tres plantas en el mundo sea la de Argentina. Es una plataforma completamente nueva, el vehículo es todo nuevo, tanto en sus líneas exteriores como en el interior, que por primera vez aquí estamos mostrando y estamos empezando a contar algunas de las características que tiene este vehículo. Ya empezamos hace poco más de un mes y seguimos aquí en Esquadro haciendo lo que llamamos la experiencia Ranger, que es el prelanzamiento de la camioneta, con, estamos contando el motor de 3.2 litros, TSI, 200 caballos de potencia, 470 Nm, vamos a ofrecer también 6 airbags, que es una exclusividad en el segmento que nos está ofreciendo, en las más equipadas, en la línea límite estamos ofreciendo un GPS integrado a la consola central, tampoco se está ofreciendo algo así en el segmento, cajas de 6 marchas tanto manuales como automáticas, en fin, características completamente novedosas y que me parece que establecen un diferencial en lo que se ofrece en el segmento.